Muy buenas tardes, Bálvara Lázaro de English and Music Education. Hello, good afternoon, well, good evening. Good evening. Ya casi de noche, casi good night. ¿Qué nos traes hoy? Hoy os traigo un temazo, como siempre yo. Es que siempre traigo temazos. Y hoy repetimos con Laureen, no sé si os acordáis la que ganó Eurovisión. Sí. Temas muy potentes los que tiene ya. Y tenemos hoy Is It Love. Vale, entonces no sé si queréis escucharlo. Venga, vamos a por ello. Venga. Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind, how do I know it? Is it love? Tell me what in your heart is. Un temazo. De nuevo esto son para bailar, así un ritmo muy exótico. A mí me encanta esta canción. ¿Pero qué podemos aprender? Hoy vamos a aprender Question Words, que es la parte gramatical. Vamos a seguir aprendiendo cómo pronunciar la W. Vale. Y luego un poquito de vocabulario. Así que vamos directamente con el sonido W, con el Tongue Twister, nuestro trabalenguas. Yo creo que Ana Esteban hoy se quiere animar a hacerlo, el Tongue Twister. Hoy, Ana. Venga, me animo yo, sí. It's just for you. Venga, sería, if two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Aquí, ojo con la W, que es guau guau. Esta es complicada más que otras veces, ¿eh? Ah, es que vamos avanzando. Claro, tienes razón. ¿Te animas con esa W? Claro, claro. Sí. Go on. Come on. Come on. Se anima ya misma. Two points. Come on. Two points. If two witches would watch two watches, which witch, boot watch, which watch, hay que reconocer. No, lo has hecho muy bien. Que tenía que estar apretando la cintura. Ay, ahí se está esforzando. No, no, pues al revés, tiene que ser muy sueltito. Lo has hecho muy bien, salvo ese word, que es el problemático, que la gente dice boot con una B, pero es como una U. Poned morritos de nuevo como una U. Wood. 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 Muy bien. Wood. ¿Queréis que lo traduzca? Que os gusta. Sí, tradúcelo. Es muy loco. Si dos brujas, ¿cómo sería? Miraran dos relojes de estos de... De pulsera. De pulsera. Exacto. ¿Qué bruja miraría qué reloj? O sea, pues tiene mucho sentido también, pero trabajamos la W. Así que ahí queda. Entonces vamos a pronunciar rápidamente. Without a warning. Without a warning. A warning es a W. Where. 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 What. 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 Working. Working. Y luego, will you. Will you marry me. Es como que va junto, ¿no? Will you marry me. Exactamente. Without es without. No, es without. No, claro. Eso es otro día trabajaremos ese sonido. Es the. The. Es muy suavecito. Vale, seguimos con las question words. Soy a tope. Aquí tenemos las question words que son where, what, how, que son las palabras con las que hacemos preguntas. Por ejemplo, where in your heart am I now? O sea, sería de dónde, ¿no? Qué lugar tengo en tu corazón, ¿no? Más o menos. Entonces sería place, sería el lugar. Where. Where. Entonces sería, por ejemplo, where is Morocco? Oh, Morocco is in Africa. So, where. Where. Luego tendríamos, esto lo dice en la canción, ¿vale? Donde está Marruecos, Marruecos está en África, ¿no? Eso, perdón, sí. Si los oyentes quieren leer la letra de la canción es que ahí van a ver estas tal. Entonces, what do you feel in the night? What. What, what do you feel? Sería para cuando hablamos de cosas, cuando preguntamos sobre cositas, what. Y luego finalmente tendríamos, how do you sleep when I'm not by your side? How. Que sería, cómo. Cómo no. Eso es, how. Y ojo con la pronunciación. Cómo duermes cuando no estoy a tu lado. Eso es, todo de nuevo muy romántico. Siempre te digo todo muy romántico. Así nos gusta. How. Y ya luego vamos al vocabulario, que hoy no tenemos mucho tiempo, y vamos a aprender by your side. Y aquí Lorín dice, how do you sleep when I'm not by your side? Cómo duermes cuando no estoy a tu lado, ¿no? Es como, ¿cómo puedes hacerlo? Entonces, by your side, querría decir algo así como. A tu lado. Next to you, a tu lado. Cerca de ti. Que podría ser físico o podría ser también emocionalmente. Vale. ¿Tenemos tiempo para otra palabrita? Sí, un par más. Venga, un par más. Tendríamos warning. Ella dice, without a warning. Entonces, warning podría ser esto de, mac, 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 mac. Como una especie de alarma. Vale. Pero también podría ser algo como cuando no damos un aviso. Me has dejado sin avisarme, ¿no? Without a warning. Por sorpresa. You left me. Exacto. By surprise. Una red flag. Eso sería una red flag. Increíble. Sí. Exacto. Entonces, ahí sería el warning. Y finalmente, podemos decir, por ejemplo, drown. Drown es un poco triste. Es cuando alguien se ahoga, vamos. Drown. Entonces, aquí ella dice, drowning in the words that we don't speak. Entonces, aquí... Ahogándome en las palabras que no dijimos, ¿no? Qué bonito. Sí. O sea, es muy trágico, pero... Qué poesía. Qué poético. Qué romántica. Es muy... Es que, de verdad. Entonces, ahí, exacto, ya se hunde, ¿no? En esas palabras que no han dicho. Así que eso es todo, chicas. That's all for today. Muchísimas gracias, Bárbara Lázaro, de English & Music Education, por traernos una semana más una nueva canción. Este Is It Love, de Lorín, para disfrutar y para seguir aprendiendo inglés. Y ya saben que pueden seguirla en sus redes sociales o ponerse contacto con ella para pues aprender inglés también en sus casas. Muchísimas gracias. Thank you very much. Bye, bye. Bye, bye. Y ahora nosotras vamos a seguir las migas de pan.